Esta semana llegamos un poco tarde, pero aquí estamos. Source of Ditto recibió una actualización titulada Timeless Update. La misma agrega funciones como, finalmente, poder seleccionar personajes y la capacidad de guardar hasta tres partidas al mismo tiempo. Esta es la segunda actualización grande que recibe el título. El Summer Update de junio removía el límite de tiempo para la mayoría de las historias, haciendo que los jugadores debiesen llegar a cierto nivel antes de poder enfrentar a Mormo. Undertale finalmente tiene fecha de lanzamiento para la Nintendo Switch, por lo menos para los nipones. La nueva versión fue listada en Amazon Japón para el 15 de septiembre. Su formato digital estaría en 1500 yenes, lo que es un poco menos de 15 dólares. La física en 4000, alrededor de 35 dólares. Y de paso revelaron una edición de colección en 8800 yenes, que es un poco menos de 80 dólares. La misma contaría con el cartucho, dos discos de soundtrack, un libro de partituras musicales con seis canciones que incluye anotaciones del propio Toby Fox, un medallón de bronce bañado en oro de 14 quilates, uno de seis marcapáginas y uno de tres pañitos de microfibra. Salt and Sanctuary, que es parte de nuestra selección de lanzamientos para la semana, tendrá una edición física. Si eres fanático de tener cuadraditos de plástico con algunos regalos extra, como nosotros, tal vez quieras esperar para comprar este título. El kit incluirá el cartucho, códigos de descarga para el soundtrack original, un póster impreso por ambos lados, uno de ellos es un mapa dibujado a mano, y el manual de 20 páginas. Otros títulos que recibirán versiones físicas en los próximos meses son Iconoclast, Gold Story, West of Loading y Adventure Pulse, por mencionar algunos. La edición física de Salt and Sanctuary estará disponible el 30 de octubre. El Switch continúa siendo una herramienta de ventas increíbles para los indies. Esta vez le tocó el turno a Terrible Toy Box Inc. El pequeño estudio de Seattle, conformado por exmiembros de Lucasfilms Games, comentó que Timbalwee Park ha sido un éxito masivo en la consola de la Gran N. La primera temporada de The Dark Side Detective llegó a su episodio final el pasado viernes. Así es, los desarrolladores en Spooky Way Doorway lanzaron el noveno y último caso titulado Bates Motel. Los mismos describen su season final como cargado de acción y probablemente explosiones. Dark Side Detective está disponible en PC y Switch. Si eres del 1% de la población que tiene un set de realidad virtual, Vive u Oculus Rift para PC, combinado con una potente tarjeta 1080 GTX de NVIDIA o una RX 580 de AMD, a partir de mañana podrás experimentar de una forma incluso más inmersiva Hellblade Senua's Sacrifice. Los ingleses de Ninja Theory llevan varios meses experimentando con trucos de cámara para poder traer esta versión VR del juego sin que nadie termine mareado. Si ya cuentas con el título, recibirás de manera gratuita esta segunda versión. Los requisitos ya mencionados son para poder mantener los 90 FPS que ayudarán a mantener la ilusión. El estudio confirma de esta manera que no será compatible con PlayStation VR. A continuación, una nutrida selección de lanzamientos para esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estén pendientes al canal porque tenemos casi listo un especial con los mejores juegos de la primera mitad del año. Por hoy nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en redes sociales como Cantera Games y por qué no suscribirse a este canal, donde semana a semana les traemos noticias, lanzamientos y más de los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera. ¡Gracias!